¡Liña Lorenza! ¡Liña Lorenza! ¿Qué pasa? Que le traigo una carta de un señor que me la entregó en la esquina y que dice que ahí la espera. Estás loca. ¿Quién le va a mandar a mí una carta? Solo quién. ¡Liña Lorenza! ¡Liña Lorenza! ¿Qué sucede? Armando me acaba de decir que van a salir con Juárez. Ven y ayúdame a convencerlo. ¿A convencerlo de qué? ¿Cómo que de qué? De que no se vaya con Juárez. Tú sabes bien que es una empresa suicida, que van a morir, que su único destino es la muerte. ¿Y tú quieres que yo le pida a Armando que no vaya? ¡Claro! Si las dos se lo pedimos quizás se convenza. Estás loca. ¿Por qué? Tú sabes muy bien cómo pienso. Perdóname. Además tengo una cita. ¿Una cita tú? ¿Con quién? Si me permites el curso una vez en Alvida, te valiré. Tengo una cita con... con el amor a ella. Con el amor a ella. ¡Gracias! Esca! Con el amor a ella. ¡Sorcha! ¡V Bea! ¡Va! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.